hola amigos sean bienvenidos a este vídeo y les quiero enseñar mostrar cómo hago como preparo un horno para preparar un rico barbacoa amigos los invito hasta el final de este vídeo porque vean porque ahorita ya estoy escarbando un poco pero falta aún falta más por eso los invito que acompañen en este vídeo compáñenme hasta el final de este vídeo amigos este es aquí es donde estoy preparando este estudio va a ser un horno amigos y ocupando una barreta pala para la cuchara para la recta un pico y aquí estoy escarbando pero que como hay muchas piedras tuve que sacar las piedras primero y ya voy a bajar en el bote para sacar más tierra amigos de esta forma hacemos o preparamos el horno para preparar un rico barbacoa amigos en el bote tocamos la tierra aquí hay que tener cuidado porque las piedras tienen filo ya que cortamos con el cincel y ahí hay filo tiene filo en las esquinas de estas piedras por eso hay que sacar con cuidado y no lastimamos porque lo mismo debe de cuidar cuidarse y por eso tenemos que sacar con cuidado la tierra porque aquí es pura piedra que estoy sacando en este hoyo amigos aquí ya falta poco pero aún falta más ahorita que es temprano todavía se presta el día porque ya cuando hace mucho calor como está hondo y no hay donde sale el viento se siente mucho bochorno aquí adentro de este hoyo amigos ahorita apenas tiene tiene un metro alrededor voy a ampliar otro poquitito ya se queda aquí estoy ocupando esta pala recta un pico para la cuchara la barretta la barretta y el cincel esto es lo que estoy ocupando amigos como está un poco reducido cuesta para sacar la tierra con livios nosotros amigos como nos gusta hacer convivio o preparar comida para hacer un convivio por eso estoy haciendo este horno para preparar la comida cuesta un poco amigos para observar pero ya cuando ya esta, ya nos ayuda mucho esto me sirve para varias ocasiones ya que va a estar en horno cualquier dia que queremos preparar ya se puede hacer amigos porque esto es el mas importante para hacer una rica barbacoa y 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 De esta forma estoy excavando en este hoyo, voy a preparar bien el secreto de la tierra y ya me va a quedar este hoyo, aquí ya llevo más de un día excavando, ahorita tengo que terminar y ya ya se puede echar en juego. Te agradezco mucho a Dios, a todos ustedes que ven mis videos, te agradezco mucho amigos. Los invito a todos los que han suscrito en mi canal, los invito a que se suscriban en este canal, donde les estoy mostrando todo lo que es el campo. A mi me gusta mucho trabajar de cualquier tipo de trabajo, yo no me rajo de cualquier trabajo amigos, así como han visto de donde sacamos las piedras, es un trabajo muy duro, pero nosotros así trabajamos, también trabajamos de gente o trabajo ajeno, los otros que nos invitan, trabajamos amigos. Aquí por lo que es piedra por eso no se puede avanzar, por eso digo que llevo más de un día, escarbando, porque donde es pura tierra, eso rápido se baja, escarbando porque es pura tierra y aquí es pura piedra todo alrededor, por eso no se puede avanzar rápido, no hay avance, porque por las piedras amigos. Vamos a ver. 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 Hay piedras que no se puede rajar para nada, pero aquí, gracias a Dios, si presta la piedra como es frágil, así se puede quebrar con el cincel, amigos. Así como dicen, aunque es duro el trabajo, pero con el sudor de la frente, ganamos nuestro pan de cada día. Vamos a ver. 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 De esta forma. Vamos a ver. Vamos a ver. Si se ve hondo, si se ve hondo, pero con las brasas, ya se sube otro poco, por eso así, así se quedó. Y ahí también acomodé los ladrillos para que no se bajan las piedras como saqué piedras abajo y están sobrepuestos. Si da miedo de que se caigan, por eso acomodé los ladrillos al lado de ese, o abajo de esas piedras para que no da miedo que se bajen, por eso acomodé en ese rincón. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.